¿Qué rollo? Yo soy Tadeo, no sé si se acuerdan de mí. Antes estaba gordo, ya no soy tan gordo. Pues bueno, la temporada pasada estuvo poca madre, estuvo chingón. Éramos nuevos en esto, pero esto se viene mucho mejor, se viene mucho más caliente. Va a haber más tinta, más Tadeo, más sexo, más desmadre.